Derivado de las malas condiciones que presentaba el área del vertedor en la presa Jalpan, y para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona serrana, así como de sus visitantes, la Dirección de Protección Civil inició a finales del mes de agosto con la colocación de tubos protectores y una malla que limitó esta área determinada como de riesgo. Desafortunadamente, estos materiales fueron saqueados por amantes de lo ajeno en pasados días, lo informó Francisco Méndez Rangel, coronador de Protección Civil en el municipio. Nosotros por parte de Protección Civil estuvimos realizando trabajos de prevención en esa zona, colocando una malla con tubos, una malla ciclónica con cintas de peligro para evitar el acceso a esta zona. Lamentablemente, todo el material que se estuvo colocando fue robado. Nosotros nos percatamos el día pasado de que lamentablemente llegamos y ya no se encontraba nada en la parte de los tubos que habíamos colocado con piedras y cemento para evitar que los tubos se doblaran. Por la tela fueron arrancados desde lo que fue la base del cemento y algunos otros no pudieron quitarlos así. Desde la parte los tuvieron que cortar, parece que fue con alguna herramienta, alguna barra. Fue por lo cual esta zona quedó abierta al público otra vez. Pero como siempre, hemos estado dando por parte de los medios de comunicación, de los lugares de riesgo, tal es el caso de la parte del mirador del vertedor. El titular de Protección Civil en la demarcación reprobó los hechos, haciendo hincapié que estas acciones son por la seguridad de la ciudadanía. La presa continúa al 100% de su capacidad y se observan muchas personas que acuden a tomarse la foto del recuerdo o simplemente dar un recorrido por el lugar. Por ello, exhorta a todas las personas que gustan de realizar actividades turísticas en esa temporada, en zonas como Puente de Dios, Presa Jalpan y demás arroyos y ríos de la región, evitar acudir a ellas ya que de un momento a otro puede incrementar el cauce del río y evitar que puedan regresar por el mismo sendero o, en el peor de los casos, perder la vida al caer al lugar. Asimismo, solicitó respetar los señalamientos principalmente en la presa Jalpan y evitar accidentes como el ocurrido la tarde-noche del pasado lunes. Protección Civil continúa emitiendo recomendaciones en esa temporada de lluvias. El área del vertedor se encuentra restringida. En Jalpan, para Noticias RTQ, informó Nancy Chavarría.